Hola a todos, aquí estamos en el taller y bueno, voy a mostrar unos avances que tenemos Aquí se cuela una Honda Scoopy SH75 con un asiento Giuliani de época Un asiento que se fabricó en unidades muy muy limitadas Tenemos algunos más justo ahí detrás de los telones Pero no son a la venta, están motos justos de María, de mi novia Y un mantenimiento, pues cambio de neumáticos y una revisión general BMW R100 de un cliente local en proceso Muchos nos preguntáis por esta, BMW RC36, que estamos haciendo la RC30 réplica Pues bueno, la verdad que tiene cierto trabajo Pensábamos que iba a ser más sencillita, pero al final hay que ir encontrando todos los componentes Porque bueno, ya sabéis, en una customización, si no hay un soporte te lo inventas Si falta un faro en stock, hay otra alternativa Pero en una réplica, en la que hay que poner recambio original Hay que centrarse en encontrarlo Y siendo recambio de segunda mano Hay ciertas limitaciones, como que no se encuentren O que se encuentren, pero el precio sea abusivo, excesivo Entonces bueno, ahí vamos avanzando La verdad que ya estaría completa Llantas desmontadas, se van a pintar Colocamos neumáticos Y hacemos las primeras pruebas dinámicas Viendo que la moto va bien Se pasa a pintura Esto está así marcado Pues la idea es recortarlo un poco Este es el guardabarros original Y como suponéis o quizás sabéis El guardabarros del RC30 es más cortito Pasamos por aquí Moto Gucci de cliente Proyecto Yardbuild R80ST Tipo tracker Esta ya la explicaremos Asoma la GPZ del cliente para revisión Y aquí tenemos la Honda CBX 1000 Parece que viene alguien Juanpa, si puedes ayudarme a recibirle Que yo terminaré el vídeo Entonces, ¿qué tenemos aquí? Honda CBX 1000 Le damos la bienvenida a este proyecto De customización Nuestro último proyecto de customización Sobre Honda CBX 1000 La verdad que salió fantástico Y se enfocó a un estilo café racer Pues bueno, en esta ocasión Va a ser un proyecto similar Copias no hacemos de proyectos Por respeto al cliente anterior Y por nosotros mismos Pues no queremos hacer clones Aquí las motos salen a medida Pero no pueden hacerse répticas Y podrán hacerse un enfoque similar Que es horquillas invertidas Y un basculante cambiado Pero lo que es replicar colores Y copiar recambios de una moto a otra Pues no será lo adecuado Y no lo haríamos Entonces, CBX 1000 Ah, como curiosidad El número de chasis de esta Era el siguiente O el anterior A la que ya entregamos Es decir En 1981 Salieron una tras otra Y por circunstancias de la vida Pues han acabado Las dos En Cacerra Cere Spirit Una tras otra Las compramos Encima no a la misma persona Sino en lotes En compras diferentes ITV caducada En la Junta de Castilla y León Hace un año Y la moto La verdad que se encuentra En muy muy buen estado Esta moto la anduve yo Y circula muy bien Revolucionada muy bien Tenemos aquí Todo original 48.000 kilómetros Un golpecillo en el depósito Habitual Aquí también algún cascote El carenado Es muy similar A las de la Voldor 900 Ahí tenemos que le falta Una tapita En este lado Si que la tiene Y aquí el asiento Se ha empezado a rajar Es el asiento original ¿Qué pasa Julen? ¿Qué hay? Bueno La sellamos Cacer Spirit Si la recordáis La teníamos justo En esa fila Hacia el final Pero al final Por motivos Tenemos Otras dos CBX1000 ahí Al final Tener una tercera Hemos decidido Darle salida La anunciamos a la venta Con proyecto de customización Y finalmente se ha animado Un chico Llamado Marcos Así que bueno Vamos a la obra Ahora hemos comprado Tren delantero completo Teníamos aquí uno Que se lo compramos A Motobox A Gucci En Tarragona Si no recuerdo mal Un tren delantero completo En muy buen estado Ahí tenemos un basculante Monobrazo Ducati Esto es el cliente Parece que quiere El basculante Con una llanta Pero el tren delantero No lo quiere negro Sino que quiere Un tren delantero Dorado Es decir Habría que apostar Por alguna moto Japonesa Actual Y tenemos Un tren delantero De una Yamaha R1 En camino Así que bueno Nos desharemos De estas barras Que además tienen óxido Que son de 35 Si no recuerdo mal Frenos de disco Ventilados Pero se cambiará Todo el conjunto Lo que si se mantendrá Es el chasis Bloque motor Aquí tenemos Un sistema de escape De 6 colectores Que se fusionan Y salen Una salida lateral De la marca LASER Una marca De época La verdad que tiene Un sonido bastante Conmedido Y me gusta No se si el cliente Finalmente Se decantará Por un cambio del escape Tenemos otra serie De alternativas Como adaptar al colector Pues otra cola de escape Fabricar una cola de escape Artesanal Como en el caso anterior Vamos al otro lado Para verla Aunque la moto ya Os imagináis como es Que pone aquí 24 válvulas Pocas motos las hay así ¿Verdad? Esta está con sus pegatinas Estos son Semi manillares Porque si os fijáis Se anclan a la tija Directamente Pero son unos Semi manillares Diferentes Una opción Que se nos ocurrió Para el proyecto anterior Pero que al final Se desechó Era invertir La posición De estos Semi manillares Como los veis Colocados ahora Con esto para arriba Pues bueno Sería colocarlos Este aquí Y con la posición Invertida Para una posición Cafe Racer Pero bueno Al final Con el cambio De horquillas Con el cambio De tren delantero Pues estos Semi manillares Con este diámetro No adaptarían Y se desechó La idea La cuestión es Reciclar Y tener Pues bueno Ideas propias Y probarlas Como quedan No siempre van a ser Aciertos Pero por probarlo Pues puede ser Interesante Un filtro de la gasolina Aquí tenemos el grifo Y como conocéis El modelo Honda CBX1000 De las pocas motos Con cilindros Seis en línea También las hay Otras seis cilindros En Honda Por ejemplo Como pueden ser Las Goldwing Goldwing 1500 1800 Se hacen en cilindradas Altas De Triumph También está La Rocket La Rocket Que está como En cilindrada 2300 Una salvajada O sea son motos De seis cilindros Si no recuerdo mal Y de esta época Pues estaban La Benelli 6 750 La 900 Y la Kawasaki Z O KZ 1300 Así que bueno Manos a la obra Con este proyecto Que hay ganas De empezar con él Contamos con el basculante Tren delantera En camino Se conservará El depósito de gasolina Tapas laterales Es probable que también Y al igual que En el proyecto anterior Pues cambio de luces Subchases a medida Asiento a medida Velocímetro El escape aún por ver Habrá novedades Estad atentos al proyecto Que seguro que os gusta Ya sabéis En redes sociales CafeRacer Spirit Instagram Facebook Y si no En Youtube Tal cual estoy haciendo Este vídeo También haremos avances En la RC30 réplica R100 Esta MotoGucci Que por cierto Poquitas MotoGucci Se han entrado al taller No por nosotros Sino por clientes Que nos ha animado A traerlas Las motos más de moda Son BMW Tanto las K Como las R Motores Boxer Motores en línea De 3 o 4 cilindros Ahí al fondo Una R80RT Que en breve entregaremos Y esta es la mía R80ST En estilo Tracker Que me animaré A grabarlo En otro momento Que me animaré